Bueno, ahorita vamos llegando a la Cueva del Arco Pestaño, y aquí es donde sacaron el avioneta, la que se cayó allá atrás, la trajeron para acá, miren. Y vamos llegando para que miren como estaba, para que miren como está ahorita aquí, allá arriba está la avioneta, que se cayó, y vamos a hacer recorrido ahí, tenemos que subir una escalera para poder llegar allá arriba, y pues, vamos a tocar que subirla, porque si no la subimos, pues, ahí está la avioneta que se cayó, ahí, wow, eran cuatro, y solo sobrevivió uno, y el avión venía en 190 y todos, se van para abajo, y todos, creo que no, ni uno. El único sobreviviente es porque salió, si, lo tiró la ala, dice, y ahorita vamos a tocar que subiera allá arriba, vamos a ver, vamos a llegar allá arriba, vamos a tocar que pasar allá, bueno, podemos apiarlo, si, aquí lo vamos a apiar, vamos a caminar, vamos a caminar, vamos, vamos, díganle que la de nosotros todavía no la, no la pongan, miren, ay, 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 miren, miren, no más, hay disculpas que me estaban llamando, y pues, ay, 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 espérate, bueno, dejé de comer por venir acá, dejamos de comer por venir acá, va, Lupita, bueno, aquí creo que tenemos que subir una escalera, para poder, este, llegar a, allí, donde vamos a ir ahorita, y ahorita vamos a ver, vamos a ver si subimos para arriba, no tiktoker, no, puro youtube y facebook, bueno, también tiktok, pero no mucho, más youtube, sí, va, es mejor, y para subir arriba, ¿cómo le hacemos? disculpe, está en la escalera, y en la escalera, y usted cuántas veces ha subido ahí, Dios mío, o si, está fácil entonces, si subió usted, no van a subir todos ellos, va, o hay un sendero, o hay un sendero, sí, bueno, o esta la cueva del armitaño, va, aquí vivía, miren, aquí está la cueva del armitaño, miren, nomás, él es el que vivía aquí, miren, don Carlos Lemos, el armitaño, ve, vivió aquí del 1989 al 2012, él hizo esa cueva, y aquí dormía, miren nomás, para que lo miren, y ahorita nos vamos a ir para arriba, tu mamá está mirando, salúdala, ¿me hay mamá? yes, ¿me hay mamá? bueno, ahora vamos para arriba, y aquí para subirse, si me caigo de aquí, aquí va a quedar, ¿ah? ahí está una cueva, donde pueden entrar, sí, ya fuimos adentro, a la cueva, miren nomás, pueden subir, para bajar, vamos a bajar, una vereda, vamos a ver, ay, miren, para bajar, no, bajar, no, no, ay, miren todo lo que ando haciendo, para darles el contenido a ustedes, y no se, y no se siguen, o no me suscriben, no, no puede ser, ay, 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 ni agua atrás, mire, yo sabía, este, lo bueno que aquí hay agua, y que más tiene aquí, disculpe, hay agua, gaseosa, chicha, mil sender, recuerdos, de todo tiene aquí, me he dado un poquito, sí, y su nombre, Mayra, señorita Mayra, le tiene de todo aquí, ay, que cansado, me puse, y eso que acaba de regresar, miren, aquí entonces, está la avioneta, o, los que se, cuatro, tres se murieron, va, tiene que tres, y, eran cuatro, sí, eran cuatro, y tres se murieron, y uno sobrevivió, eso es lo que, el guía los dijo, bueno, y aquí se puede, miren, todo como quedó esto, hombre, alguna culebra, los va a salir aquí, puede ser, ¿verdad? si quieres subir ahí, es tomar una foto, adentro, ok, miren, miren nomás, aquí tenemos, el embalse, el lado, Xuchitlán, y esta es la avioneta, que se cayó, miren, dejamos de comer, por venir a ver, esta avioneta, va a tocar, que echar la comida, en la, en el microwave, pero está bien, no hay problema, va, miren, en esta avioneta, es donde se murieron, las tres personas, y una de ellas, sobrevivió, y sobrevivió, porque le cayó a la, en la ala, creo que la tiró, algo así, miren, qué bonito, está todo esto aquí, aquí, miren, vienen y ponen cosas, moto box, ha venido, todos esos, los que han venido, de los stickers, que han puesto ahí, se cansa uno, pues subir aquí, por eso les digo, no viajen en avión, porque miren, puede pasar esas cosas, así, va, pero pues ya que, en balsa, mejor en balsa, así tal vez puede nadar uno, pero en avión, no sé, miren, el que quiera viajar, en avión, miren nomás, lo que puede pasar, y se va para abajo, para que acuerden eso, miren, nomás que esto pasó, hace 10 años, ¿verdad? 10 años, entonces aquí, ok, la historia fue, de que, se murieron 3, y sobrevivió 1, va, el que lo llevó, el armitaño, se lo llevó, ¿no? sí, el armitaño, fue el que lo, lo rescató, no, fue otro muchacho, de aquí mismo, el pescador que iba pasando, ah, ok, sí, bueno, qué bueno, bueno, el armitaño, vivió 14 años, ahí, le gustaba vivir solo, pero él no miró, la tranquilidad, él tiene más de 12 años, que ya murió, cuando se sintió ver, muere, agarró camino, y se fue, pero él, ya tiene más de 12 años, que ya murió, entonces, entonces, ya había muerto él, cuando pasó este accidente, a dos años tenía ya, ah, ok, bueno, porque ya la historia, ya la saben, los restos lo miran en YouTube, ¿y la vereda, dónde es? la vereda va a ser por este lado, ¿quieren agarrar agua? ahí tenemos agua, ahí mire, con la señorita ahí, bueno, vamos, 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 porque es que, ya los tienen la comida lista, ya oiga, ¿quieren que le saque una foto? sí, ok, ahí arriba, manejando la avioneta, o qué? puches, ¿ah? vos haces el creativo, dale, pueden hacer, métanse ahí, hay unos ahí, para que se miren, como que van manejando, o algo así, aquí, aquí está ahí, ¿ahí? espérense, para que salga un poco, el agua ahí, uno cerca, y otro así, y otro, para que se mire todo, la avioneta completa, yo creo que ahí miran, y con el que les guste, sí, gracias, gracias, bueno, ¿cuánto tiempo llevaste en YouTube? ¿ah? ¿cuánto tiempo llevaste en YouTube? uh, muchos años, pero, sí, 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 sí,